La historia y la doctrina de la Iglesia, el Papa, las vidas de santos, la preparación al matrimonio, la catequesis infantil, eso y mucho más encontrarás en la nueva tienda online de Goya Producciones en cristiano.com, una web para toda la familia. Mirad, la cabalgata de los reyes, los reyes magos están llegando. La alegre comitiva se abre paso por las calles de la ciudad. Como por arte de magia, se ha esfumado el tráfico endiablado de la urbe para ceder el paso a la fantástica y multicolor caravana regia. La componen grupos y carrozas salidas de imaginaciones fértiles que parecen adaptar los tradicionales cuentos de hadas a nuevas modas y tecnologías. Miles de ojos infantiles tratan de vislumbrar, entre el abigarrado cortejo, las vistosas figuras de Gaspar, Melchor y Baltasar. Sus nombres míticos despiertan la fantasía, avivan la ilusión y afirman la esperanza. Esperanza de recibir los codiciados regalos que no a mucho solicitaron en una carta dirigida a... Sus majestades los reyes magos, Oriente. Oriente? ¿Y dónde cae eso exactamente? Majestades? ¿Pero quién asegura que fueron reyes? Magos? ¿Acaso practicaban la magia? Pero, en definitiva, ¿han existido verdaderamente los reyes magos? Todo empezó con una estrella. El Evangelio de San Mateo nos dice que, tras el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Ese astro, ellos no lo sospechaban entonces, iba a traer consecuencias incalculables. Entre ellas, la cruel matanza de los inocentes. El taimado rey Herodes, temeroso de que hubiera nacido el Mesías, que podía arrebatarle el trono de Judea, llenó de furia, dio una orden terrible. Yo creo que sí existieron los reyes magos, o los magos, hablemos con propiedad, que sí adoraron al niño, y sobre todo, existieron por la visita que hicieron a Herodes. Ese es el planteamiento clave. Por los numerosos escritos, sabemos que Herodes sí sabía que había nacido un rey, o una posible competencia que podía arrebatarle del trono, porque evidentemente no se imaginaba lo que había nacido. Herodes, sabemos que era un hombre muy aficionado a los espías, que creía mucho en las conspiraciones, y aquí ha venido alguien que ha venido a robarme el trono. La matanza de los inocentes está probada documentalmente, igual que en numerosos escritos, está probada la creencia hebraica en el nacimiento de un redentor. La fuga nocturna a Egipto salvó de la matanza al niño Jesús. Fue un ángel quien advirtió en sueños a José de las intenciones de Herodes. Sin dudarlo, un instante, se levantó, tomó a María y al niño, y marchó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte del tirano. Si el relato bíblico es cierto, tuvo pues que haber una estrella fuera de lo normal. ¿Qué pudo ser esa estrella si es que existió? Para averiguarlo, hagamos como ellos. Escrutemos el firmamento. Eso requiere la ayuda del equivalente en el siglo XXI a un mago de entonces. Un astrofísico. Hay múltiples ideas sobre lo que podría haber sido la estrella de Belén. Hay mucha gente que piensa que la estrella simplemente fue un mito, que realmente no existió. Fue una cosa que Mateo puso para mejorar, en comillas, lo que sale en su Evangelio. Tenemos que recordar que Jesús nació en una época cuando ningún rey, ningún emperador romano, nadie que era importante nació sin un portento ahí en el cielo que anunciaba su nacimiento. Entonces, hay mucha gente que piensa que a lo mejor la leyenda de la estrella es simplemente eso, una leyenda sin más historia. Sin embargo, hay otra gente que toma una visión absolutamente opuesta a eso. Hay gente que dice que la estrella no tiene por qué explicarse. Fue una obra milagrosa. Fue una estrella que Dios puso ahí para anunciar el nacimiento de Jesús. Y es prácticamente herético intentar explicar esta estrella. Y después hay la gente, y yo me encuentro en este tercer grupo, que piensa que probablemente hay una explicación más o menos sencilla para la estrella. Que algún suceso que se vio en el cielo podría explicar la estrella. Y que coincidió con el nacimiento de Jesús. Entonces, eso fue la base de la historia de la estrella. ¿Qué incita a pensar a los expertos modernos que realmente existió la estrella que relató Mateo? ¿Por qué parece posible que había una estrella? Bueno, sabemos, como astrofísicos, que en el cielo, aunque parece absolutamente estable, es muy cambiante. Que hay unas manifestaciones que son obvias. La luna aparece y desaparece a lo largo del mes. Cambia de creciente a luna llena. Y vuelve a pasar por luna nueva. Los planetas cruzan el cielo, aparecen y desaparecen. Cometas aparecen y desaparecen. Novas y supernovas, estrellas nuevas en el cielo. Hay muchos fenómenos que, si no eres un científico, pueden parecer muy importantes, muy significativos. Y sabemos que, sobre la fecha, cuando creímos que nació Jesús, que, por cierto, no fue en el año cero, porque el año cero no existió, sabemos que había varias cosas en el cielo que observadores cuidadosos, como los chinos, los coreanos, observaron y relataron en sus crónicas. Esto nos lleva a la polémica en torno al día y año del nacimiento de Cristo. La fecha que marcan nuestras agendas, calendarios y ordenadores, ¿estará equivocada? Claro dirán, bueno, pero Cristo nació el año cero. El año uno, ¿no? Aquí está el problema. Esto se ha sabido, por esto del año 2000, que Didimo el Exiguo, en el siglo VI, creo que es, V o VI, al calcular el nacimiento de Cristo se equivocó. Él calculó que había nacido Jesucristo en el año 754 de la fundación de Roma. Sin embargo, sabemos que Herodes el Grande, el de los inocentes, murió, esto es cierto, en el año 750, porque ya tenemos cuatro años de equivocación. Además, Herodes mandó matar a los niños de Belén de dos años para abajo. Lo que quiere decir que Jesucristo tenía no más de dos años, tenía un año, pero ya tenemos cinco años, seis años, y además hay que tener en cuenta que entonces no existía el año cero, que existe desde los árabes, ¿no? sino el año uno, y que es año uno, es año cumplido. Uno cuando nace, hace año uno, cuando ha pasado un año de existencia, ¿no? Luego tenemos los siete años. San Cristo nació seguramente el año 7, el año 7, antes del actual cúmpito cristiano. Dionisio utilizó las crónicas de los emperadores de Roma para calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Por desgracia, Dionisio cometió dos errores. Realmente es un poco injusto decir que eran dos errores. Uno sí fue un error. Y eso es que olvidó que César Augustus, que fue el César, el emperador, cuando nació Jesús, habían también reinado cuatro años con su nombre dado, su nombre de nacimiento, que fue Octavio. Y además, Dionisio no conocía la existencia del número cero. Cero, un número que utilizamos hoy en día mucho, simplemente no existía para los romanos. Entonces, sabemos que entre los cuatro años de error de César y la falta del año cero, Dionisio cometió un error total de al menos cinco años. Cinco años que conocemos. Y eso nos hace pensar que probablemente Jesús nació sobre el año cinco antes de Cristo. Entonces, sabemos que por estas fechas, habían varios fenómenos muy interesantes en el cielo que encontramos en las crónicas chinas. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué el Salvador del mundo eligió esa fecha, ese siglo y no otro, para nacer? ¿Cómo era el mundo entonces? Que el cristianismo no nace en un momento cualquiera, sino en aquella etapa, en que habiéndose conseguido la unidad del Mediterráneo por parte de Roma, y una especie de síntesis cultural muy importante, la tierra estaba preparada para que llegara la simiente que trae consigo la plena dignidad de la naturaleza humana, que eso es lo que es el cristianismo por encima de toda otra consideración. Aclarado esto, es hora ya de saber quiénes fueron esos tres misteriosos personajes y de dónde venían. Si es que fueron tres, claro. Porque a pesar de la persistente iconografía que nos muestra al popular trío, nada dice San Mateo sobre su número. Se limita a hablar de unos magos. ¿Cuántos serán los reyes magos? El relato evangélico nos dice, nos habla de unos magos venidos de Oriente, pero nos dicen si eran dos, tres, siete o doce. A lo largo de la historia se han multiplicado los números, unos autores han dicho una cantidad y otros otra. La cifra de tres, la primera vez que la encontramos, es en Orígenes, en el siglo III, que nos habla de tres reyes magos como correlación de los tres dones que ofrecieron, que esos sí los cita el Evangelio. Oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza de Cristo, es el regalo que se da a los reyes. El incienso, la divinidad, que es Dios. El incienso es el elemento propio que se da a culto a los dioses. Y la mirra habla de la humanidad de Dios. La mirra es un elemento que es utilizada para embalsamar cadáveres. Pero también hay autores que dicen que la mirra va más allá, que no solo debemos quedar en el hecho de embalsamar cadáveres y hablar de la humanidad, sino que también no podemos hablar de la mirra como elemento de la resurrección del día final, por el hecho de la conservación del cadáver. Entonces, por la correlación de estos tres dones, surgen las tres figuras o los tres reyes magos. También hay autores que especulan con que estos tres reyes magos representan a los tres hijos de Noé que poblaron la tierra. Así, Melchor representaría a Europa por las tres estrellas que lleva, Gaspar a Asia, porque en su escudo, si nos fijamos, lleva una media luna y una estrella, y Baltasar a África por el color negro de su blasón. El Evangelio no dice ni que fueran reyes ni que fueran tres. Esta es una noticia que llega mucho tiempo después a la cual no tenemos por qué otorgar mucha importancia ni en pro ni en contra. De lo que habla es de magos. Según algunos, los magos venidos de Oriente eran astrólogos babilonios interesados por el Mesías que esperaban los judíos. Otros piensan que los magos eran sacerdotes del culto maddeísta, seguidores de Zaratustra. En el maddeísmo se esperaba un salvador, o Saosian, que nacería de una virgen y llevaría consigo la resurrección universal. Esa profecía es la que les puso en marcha al ver la estrella. Los magos eran los sacerdotes, desde el siglo VI a.C. de Jesucristo, del zoroastrismo, o sea, de la religión fundada por Zaratustra, en castellano, zoroastro, que veneraban a Aura Magda, el sabio Señor, y al que representaban en forma de fuego. Y, lógicamente, también para ellos eran sagrados y divinos, los astros, las estrellas, los focos naturales. Debido a eso, eran astrónomos y astrólogos. Los magos eran un sector de la población iranía, de Persia actual, es decir, más bien al norte de Mesopotamia, que habían venido conservando lo que podríamos llamar la primitiva revelación que tiene la humanidad, que es anterior, incluso, a la revelación de los profetas. Pero, ¿qué clase de estrella fue la que movió a los magos a emprender un viaje tan largo y arriesgado por el desierto? Hoy los científicos descartan las hipótesis de Venus, un meteoro, una ocultación por la luna, una conjunción de Venus y Júpiter, y otros fenómenos. Tampoco fue el cometa Halley, pues apareció siete años antes del nacimiento de Cristo. ¿Sería, pues, una supernova, es decir, la explosión brillantísima de una estrella? Entonces, hay mucha gente, y de hecho, en los años 50, incluso en los 60, fue muy popular pensar que tal vez la estrella de Belén marcaba la muerte de una estrella, una estrella gigante ahí en el cielo. Sin embargo, otra vez, vamos a las crónicas chinas y parece que no hay nada que podría ser la muerte de una estrella. Miramos el cielo con telescopios, con radiotelescopios, con telescopios de rayos X, que jamás se podrían haber imaginado en los años 50. Y vemos que no hay nada ahí que parece ser una estrella que se explotó hace 2.000 años. Entonces, la supernova también la podemos descartar. ¿Cuál o cuáles fueron, pues, los portentos celestes que tanto impactaron a los magos? Lo más probable es que no fue un fenómeno tan increíblemente espectacular en el cielo que cualquier persona lo habría visto. Tenemos que mirar cosas un poco más discretas. Entonces, hay varios fenómenos que la gente ha encontrado en las crónicas que son muy interesantes y que podrían ser. Uno, que es muy popular y, de hecho, yo creo que es una parte importante del misterio, es algo curioso que sucedió en la constelación de los peces, Piscis, en el año 7 a.C. Dos años antes que nació Jesús. Entonces, estamos bien de tiempo. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió una cosa curiosa que se llama una conjunción triple. ¿Qué es una conjunción triple? Bueno, Júpiter y Saturno están cruzando el cielo lentamente en sus respectivas órbitas y en una conjunción triple se aproximan una vez, se separan. Júpiter y Atlanta. Después, vuelven a acercarse, se separan una segunda vez y tienen una tercera y última aproximación. Entonces, a lo largo de siete meses, tres peces, esos dos planetas se aproximaron y se separaron. A simple vista, no habría sido tan espectacular. No fue tan espectacular porque Saturno no es tan brillante. Es una estrella brillante, pero tan llamativa no. Pero, si eres un rey mago, si eres un astrólogo, habría sido realmente significativo. Y además, tuvo lugar en la consolación de Pisces, los peces, que tradicionalmente hemos asociado con los judíos de alguna forma. De hecho, el símbolo de Jesús fue el pez. Luego se da esa circunstancia de que Saturno, esos dos, tres astros, planetas que tienen esa conjunción luminosa, es el protector de Israel, según la astrología antigua. Y Júpiter es el de los dominadores. Dios es el Mesías, el dominador. La conjunción triple, de hecho, no era más que el anuncio del fenómeno que iba a venir después. Unos meses después, sucedió otro fenómeno curioso. Y eso fue que, en la misma consolación de los peces, Pisces, entró un tercer planeta, el planeta Marte, el planeta de la guerra. Marte no se acerca mucho a Júpiter y Saturno, pero suficientemente cerca que cualquier persona, mirando el cielo al atardecer, habría visto los tres planetas bastante juntos en el cielo, en un espacio relativamente pequeño. Eso ya habría sonado los Reyes Magos. Júpiter es el rey de los planetas. Para todo el mundo ha sido el rey de los planetas. Marte es el planeta de la guerra. Su color rojo que da la idea de sangre de guerra. Entonces, un rey que va a traer sangre, ¿a quién es? A los judíos. Eso ya empieza a tener un matiz que es plausible, es bastante plausible. Pero si no eres un astrólogo, probablemente, no te habrías dado cuenta que eso es significativo. Sabemos, en las crónicas chinas, que un año después, no sabemos la fecha exacta, pero a finales de febrero, principios de marzo de 5 a.C., sucedió una cosa muy interesante. Apareció una estrella nueva, lo que llamamos una nueva, que no es una estrella nueva en absoluto, es una estrella vieja, cansada, y de hecho doble. Se habría visto cómo una mañana en el este, bajo en el este, habría aparecido una estrella brillante que la noche antes no estaba. Entonces, si eres un rey mago, has visto estas aproximaciones de planetas en el cielo, has estado pensando en su significado y de repente, aparece una estrella nueva, una estrella nueva se gira un nacimiento, eso a lo mejor fue el signo final, lo que dijo a los reyes magos ya. Sorprendentemente, esto coincide con el relato del Evangelio. Lo que dice Mateo es que la estrella apareció bajo en el este al amanecer y efectivamente, esta nueva era estaba ahí, bajo en el este al amanecer. Lo que el lacónico texto de San Mateo no cuenta, lo detalla la literatura apócrifa, más dudosa, pero fascinante. Los códices apócrifos de Jerefor y Arundel describen a los magos con piel oscura, gorro frigio e indumentaria persa. ¿Cuánto duró el viaje? El llamado Evangelio armenio sitúa el nacimiento de Jesús el 6 de enero y la llegada de los magos a Jerusalén tres días después. Un milagro, sin duda, dada la enorme distancia. El Evangelio del Pseudo Mateo, en cambio, hace durar el viaje dos años, lo que explicaría mejor por el exterminio por Herodes de niños de esa edad. El mismo apócrifo fija en tres el número de magos, que por añadidura son reyes y de países distintos. Melcon, rey de los persas, Gaspar, rey de los indios y Baltasar, rey de los árabes. Salieron de sus patrias nueve meses antes, coincidiendo con la anunciación del ángel a María y se reunieron en cierto punto para hacer juntos su llegada. Ya en el siglo II Tertuliano dice que en Oriente se las consideraba como reyes. Lo mismo opina en el siglo VI ancesario de Arlés. También lo afirma el Evangelio armenio de fines de ese mismo siglo. En él aparecen ya su número y nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Anteriormente San Agustín llegaba a la conclusión de que cada uno de los tres representaba a uno de los continentes y razas conocidos entonces, Europa Blanca, Asia Amarilla y África Negra. Esto confirmaría en cierto modo el anuncio hecho por Salomón en el Salmo 72. Los reyes de Tarsis y las islas le rendirán tributo. Los monarcas de Arabia y Saba traerán regalos. ¿Era Andaluz uno de los reyes magos? Ese es al menos el título de un artículo publicado por el profesor Camón Aznar en 1967. Según él, la Tarsis del Salmo podría ser Tartessos, región situada en la actual Andalucía. Pero la hipótesis española es poco admitida internacionalmente. Para Marco Polo, el primer europeo que exploró el lejano oriente, Tarsis sería la ciudad de Tóris, es decir, Tabriz, en Azerbaiyán. Marco Polo afirma en cambio que al pasar por el pueblo de Sabe, ahora en Irán, sus habitantes le aseguraron que los reyes magos habían partido de allí. Habíamos dejado a nuestros reyes consultando a Herodes, pues al parecer la estrella había cesado momentáneamente de brillar. El tirano se turba, ya que ninguno de sus espías le había informado sobre el nacimiento de un posible rival. Pregunta entonces a los sumos sacerdotes y los escribas dónde había de nacer el esperado Mesías. En Belén de Judá le responden, pues así está escrito por el profeta. Los magos parten, Herodes espera su regreso. En esto, dice San Mateo, la estrella que habían visto en Oriente iba adelante hasta que llegó y se paró encima de donde estaba el niño. Y postrados le adoraron. Esta es una de las escenas más representadas por los artistas de todos los tiempos junto con la adoración de los pastores. Pastores y magos, únicos invitados al nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué misterio encierra esto? ¿A quién invitó Dios al nacimiento del Hijo? Ahora, cuando las familias cristianas tienen el nacimiento, el bautismo, invitan a los familiares, ¿no? No invitó a los poderosos, no invitó a Octavio Augusto, ni a Herodes, ni a los fariseos, ni a los esenios. ¿A quién invitó? A los pobres pobres, los pastores, tan desprestigiados que su testimonio no valía en un proceso judicial, no valía para nada, y a los sabios sabios, a los majos, a cada uno por de acuerdo con su capacidad. A los pobres, un ángel le dice, ha nacido el Mesías, el Salvador. En cambio, a los sabios sabios, que son astrónomos y astrólogos, vuelve de un signo estelar. Ahora, los dos coinciden en que estaban velando de noche. O sea, hay que tener un cierto espíritu de mortificación. El confort, el paganismo, el lujo, no facilita el encuentro con Jesucristo. Eso está claro. Abriendo sus tesoros, continúa el evangelista, le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Según el evangelio armenio, apócrifo, Melcon llevaba como regalo no solo mirra, sino también aloe, muselina, púrpura, lino, y también un texto secreto escrito por las manos de Dios. Gaspar llevaba incienso, canela, azafrán y diversos perfumes. El del oro era Baltasar, que añadía además plata, zafiros, piedras preciosas y perlas. Los reyes desaparecen definitivamente de la Sagrada Escritura con esta frase. Y avisados en sueños de no volver donde Herodes, regresaron a su país por otro camino. Y después, la leyenda, bastante lógica, pues Dios no olvida a quienes le sirven, asegura que fueron convertidos más tarde al cristianismo y murieron martirizados, según unos, en Persia, según otros, en Jerusalén. En Jerusalén fue donde encontró su resto Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador romano que puso fin a casi tres siglos de persecuciones de los cristianos. En el año 316, Santa Elena había ido a Jerusalén para rescatar la Santa Cruz que logró hallar enterrada en el Calvario. Santa Elena llegó, en teoría localizó el Golgota, que eso sí lo localizó, hizo una excavación y allí encontró la Vera Cruz. Aparte de la Vera Cruz, encontró un montón de reliquias más, entre las cuales estaban los restos de los tres reyes magos, que se los llevó a Constantinopla. Las reliquias de Melchor, Gaspar y Baltasar permanecieron, pues, en Constantinopla, a orillas del Mar de Mármara, en la suntuosa Catedral de Santa Sofía, hoy convertida en mezquita. De allí fueron trasladadas a Milán por el obispo San Eustorgio en el año 325. Aquí, en esta basílica de San Eustorgio, de origen románico, fueron conservadas hasta la fecha fatídica de 1164. En ese año, el emperador alemán Federico I Hohenstaufen, el famoso Barbarroja, conquistó Milán a sangre y fuego y ordenó llevar las reliquias a Colonia. Curiosamente, a partir de ese robo empieza el verdadero culto a los reyes magos. La impresionante Catedral de Colonia se levantó en parte en su honor. Es de notar que la aguja más alta no termina en forma de cruz, como es habitual, sino con la estrella de Belén. Allí acudieron los peregrinos de Alemania y después de toda Europa para venerar las reliquias. En el siglo XVII se construyó un mausoleo barroco de mármol negro que representa la adoración de los magos. La arqueta que contiene los restos es de oro y piedras preciosas. Data de fines del siglo XII. ¿Qué credibilidad tienen esas reliquias? ¿Qué nos dicen los expertos? Los restos de los reyes magos fueron cambiados de lugar en diferentes ocasiones y naturalmente eso fue aprovechado para estudiarlos detenidamente. Lo más sorprendente ha sido la investigación de la tela en la que se hallaban envueltos los huesos. Se ha descubierto que se trata de una valiosa seda de Damasco originaria de Siria. Pudo ser la que Santa Elena eligió para trasladar los restos pues la fecha de fabricación de esa tela se sitúa entre los siglos II, III y IV después de Cristo. Si bien la veneración a los reyes magos alcanzó su cénit en Alemania es España el país donde los reyes siguen realmente vivos entre el pueblo. Qué cosa más lógica que repartan regalos a los niños aquellos que obsequiaron tan generosamente al niño Dios. El protagonismo de los reyes magos el 6 de enero o su víspera en vistosas cabalgatas se extiende sobre todo por la península ibérica e hispanoamérica. El gran competidor de los reyes en América del Norte y en gran parte de Europa es Santa Claus llamado también Papá Noel el hombrecillo vestido de rojo y blanco que llega en trineo de la nieve cargado de regalos. Si existe algún mito que no tiene base histórica o bíblica es precisamente este. ¿Quién inventó pues a Santa Claus? Su origen remoto es San Nicolás de Bari obispo de Mira en Asia Menor en el siglo IV quien por cierto nunca estuvo en Bari hasta que en 1084 unos marineros italianos lo llevaron a esa ciudad para evitar la profanación de su sepulcro. Cada año el 6 de diciembre Bari celebra en su honor una gran procesión que se convierte en fiesta anfibia recordando su llegada en barco. San Nicolás celebre por sus milagros dio pie a la tradición de los regalos a los niños mientras duermen. Con su espíritu comercial los norteamericanos fueron transformando al santo obispo en el actual Santa Claus. El golpe definitivo lo dio Abdón Suddlón célebre publicitario de Coca-Cola que le puso la vestimenta roja con ribetes blancos los colores de la omnipresente marca de refrescos. Peor todavía es convertir a San Nicolás que es uno de los grandes misioneros es decir uno de los hombres clave en la acomodación del pensamiento a la fe en Santa Claus que anda en un trineo a mí eso ya me parece verdaderamente ridículo y prefiero no hacer comentarios sobre esta cuestión porque ahí sí que creo que se está haciendo un daño. En nuestra tradición de los reyes magos todavía conservamos una gran parte de la realidad en la de Santa Claus absolutamente nada. España ha sufrido también el envite de Papá Noel Los grandes almacenes potencian los regalos el 24 de diciembre en lugar o además del 6 de enero Muchos españoles lo consideran un empobrecimiento espiritual Yo me acuerdo cuando yo era pequeño no hace mucho la figura de Papá Noel la víamos en las películas americanas y nada más en cambio hoy en día Papá Noel Hombre a la Navidad Santa Claus o como queramos llamarle está muy presente en nuestra sociedad tiene prácticamente el monopolio de los regalos de los niños Esta teoría o este fenómeno se debe yo creo a dos causas fundamentales Por un lado la desacralización de la sociedad La figura de los reyes magos conllevaba una vivencia religiosa de la Navidad O sea desde el punto de vista confesional la Navidad la vivimos con la noche de Nochebuena la misa del gallo el nacimiento del Redentor el domingo siguiente la festividad de la Sagrada Familia que aunque mucha gente no le haga caso yo creo con una de las misas más entrañables de todo el año luego está la festividad de Año Nuevo la festividad de la Virgen María fundamental no la de las doce uvas sino la Virgen María el nacimiento del año el nacimiento de la vida y luego los reyes magos el día 6 que es un poco el de la felicidad de los niños pues es el que entronca como vimos antes toda la tradición ébreca con el nacimiento del Redentor Papá Noel llega el día 24 con lo cual no hay misas no hay tradición no hay cultura no hay nada si bien en los comercios los reyes han cedido terreno al hombrecillo vestido de rojo en los hogares el Belén conserva toda su popularidad durante todos los martes por las tardes pues nos reunimos un montón de personas que nos gusta hacer Belénes y aquí pues cada uno hace lo que puede uno sabe hacer casas el otro pues sabe hacer caminos árboles vegetaciones otro tipo de arquitectura otro limpia figuras otro las prepara las arregla las que están rotas es decir es una familia la que aquí organizamos digamos durante muchas horas totalmente de una forma altruista pero con muchísimo cariño dedicado a lo que se dice montar el Belén su origen se atribuye a San Francisco de Asís y su arraigo en España debió mucho al rey Carlos III que trajo de Italia la moda de los famosos Belénes napolitanos desde aquel entonces pues Belénes muchísimos y muy importantes el Belén de Salcillo toda la escuela diríamos salcillesca de todo lo que es la escuela murciana pues tiene muchísimo arraigo de ahí se vinieron las típicas famosas figuritas de cacharrería que todos recordamos el Belén de los abuelos el Belén de papá y mamá que nos ponían en las típicas figuritas de cacharrería de barro cocido que se nos rompían y entonces pues esas son las figuras diríamos que nos vienen de Murcia y luego a partir de ahí pues diríamos en toda la zona de Levante en toda la zona de Andalucía las figuras diríamos también todo lo que son de la parte de Cataluña de Olot muy famosas las figuras pues bueno tenemos en muchísimos puntos de España y el Belén pues ha sido famosísimo y bueno ha habido un momento de declive pues sí ha habido un momento de declive pero por qué como ha habido un momento de declive en muchísimas de las tradiciones españolas no solamente es decir porque nos hayan querido como muchas veces se cree que nos han querido meter a Papá Noel nos metieron a Papá Noel nos metieron la hamburguesa nos metieron un montón de condicionantes que nosotros nos los hemos ido tragando pero ha habido un momento determinado la gente también salía de los pueblos no quería los pueblos no quería nada de tradiciones pero la gente se ha ido un poco volviendo otra vez a los arraigos primitivos que eran los más importantes y decir oye no si nosotros tenemos una tradición que es muy importante y nubella tradición de festejos tradición gastronómica tradición y entre ellas como es natural la tradición del Belén y por eso nunca ha dejado diríamos el Belén de tener auge en España España sigue contando hoy con artistas de gran creatividad en este campo uno de esos grandes maestros artesanos es José Luis Mayo Lebrija el Belén para mí pues el Belén es una catequesis es una tradición y es algo que se lleva dentro entonces de alguna forma se tiene que salir toda mi creatividad está en el tema de Belén a la hora de crear una pieza pues bueno es situarse un poco en la época e intentar reflejar lo que uno cree que pudo ocurrir en aquel momento intentando pues informarse de las costumbres la forma de vestir la vestimenta que utilizaban quizás cuando se hace un rey pues ya es un poco la imaginación porque exactamente no sabíamos ni de dónde venían ni cómo vestían entonces ahí es donde empieza un poco más la imaginación y como hace siglos el Belén viene arropado y ambientado por el villancico que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI gracias a Juan de la Encina y Santa Teresa de Jesús que ha nacido en el portal que ha nacido en el portal que ha nacido en el portal en colegios instituciones benéficas e incluso empresas se ha ido poniendo cada vez más de moda la visita de los reyes magos para cumplir su agradable cometido el lugar natural de la acción aunque invisible de los reyes sigue siendo el hogar familiar ¡hoy es el día de los reyes! ¡pide, pide, despierta! ¡hoy es el día de los reyes! ¡y abrime! Los niños sueñan con el despertar del 6 de enero cuando los magos pasarán con sus regalos Otro triunfo incontestable de los reyes son esas espléndidas cabalgatas que siembran ilusión y fantasía en nuestras ciudades la víspera de la epifanía Nosotros tenemos un arraigo de la cabalgata de reyes que no es de siempre que a lo mejor creemos que es de siempre y es desde el año 1940 cuarenta y tantos lo que tiene no tiene más pero sin embargo la tenemos como de siempre es algo que cuando ves a esos niños pasar las noches frías del día 5 o lluviosas esperando a que vengan esas cabalgatas pues realmente es donde dices los reyes no se pueden acabar porque diríamos la ilusión siempre se nos ha dicho que es lo último que se pierde y los reyes traen la ilusión a mayores y a pequeños Estas cabalgatas multicolores son distintas cada año pero todo gira en torno a una realidad que no cambia los magos ¿qué significan hoy? ¿qué fueron? ¿y qué son los reyes magos? Son como esa otra revelación primitiva que se pone a los pies del Salvador diciendo no sólo los judíos no sólo los cristianos que van a venir después sino también nosotros estamos reconociendo que nos encontramos en el onicio de los tiempos es decir en esa plenitud en que se termina toda una etapa de la historia de la humanidad y empieza otra Esa nueva etapa la que anunció aquella estrella de Belén es la del amor universal de un Dios que se hace hombre para abrirnos en la cruz el camino de la eterna felicidad ¡Gracias! La historia y la doctrina de la Iglesia, el Papa, las vidas de santos, la preparación al matrimonio, la catequesis infantil. Eso y mucho más encontrarás en la nueva tienda online de Goya Producciones en cristiano.com, una web para toda la familia.